bueno ahora tengo perrita muy bonita la conozco el verano y ahora estoy en otro lado y ya viene y se queda un rato hay veces que más otras veces que menos se va y viene desde el campo bueno de un amigo vive aquí cerquita y mira qué bonita es que graciosa juega la acompaña a la playa se le ve a gustito qué bueno